... Hasta el 12 de junio en la sala del farol de la Universidad de Valparaíso estará instalada la denominada exposición itinerante del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Romy Smith, directora de este museo, se referió a la importancia que tiene el hecho que por primera vez esta muestra se exponga fuera de la región metropolitana. Son los centros de detención de la región de Valparaíso, no eran pocos, 151 y no solo el centro de detención, también hemos querido mostrar la vida en torno a estos lugares qué pasaba con las víctimas, qué pasaba con los familiares, cómo se hacía defensa, en fin se han reunido muchos objetos, entrevistas, documentos. En tanto, Nelson Aramburú, miembro de la Asamblea Nacional de Expresos Políticos hizo una severa crítica a este museo. Lamentamos que las víctimas directas hayan sido dejadas de lado en este tipo de actos es decir, acá no tuvo ninguna relevancia, por ejemplo, los presos políticos organizados de los cuales yo represento en Valparaíso y no están los familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos, entregando antecedentes a la gente respecto a lo que pasó. Es decir, acá estamos en presencia del efecto museo. Ya lo sabe, quedan dos semanas para poder visitar esta interesante muestra la cual cuenta con entrada liberada. Gracias. 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 Gracias.